Buenas, espero que estén muy bien, me presento mucho gusto, mi nombre es Catalina Durán, yo soy fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo y en la presentación tipo video que van a recibir en el día de hoy, van a conocer acerca de la manipulación de cargas, que es uno de los factores de riesgos predisponentes de enfermedades y accidentes de trabajo a nivel de columna y que hacen parte del peligro biomecánico. Espero que tengan la mente abierta para recibir todos los conceptos que van a conocer el día de hoy y quizás algunos que de pronto no han sido socializados o explicados de la manera más coloquial posible para que la persona que reciba este tipo de charlas entienda que la manipulación de carga va mucho más allá de simplemente levantar un objeto pesado del suelo. Entonces los invito a que se queden y que compartan conmigo todo el conocimiento que se les va a impartir el día de hoy. Antes de comenzar con el tema de manipulación de cargas es importante que hagamos una diferencia entre lo que es la biomecánica y la ergonomía. Estos dos términos suelen confundirse pero no son lo mismo. Sí es importante que se tenga en cuenta que uno hace parte del otro más no tienen la misma definición y el mismo enfoque. ¿Qué es la biomecánica? Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico existentes en el cuerpo humano. En palabras un poco más explícitas la biomecánica es la ciencia que estudia la fuerza y el movimiento en el cuerpo humano. La ergonomía por su parte es un estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etcétera a las características físicas y psicológicas de un trabajador o usuario. ¿Esto qué quiere decir en palabras un poco más coloquiales? La ergonomía es la ciencia que se encarga de estudiar cómo nosotros podemos adaptar una condición, un puesto de trabajo, una máquina a las características físicas o psicológicas de una persona. Más no, y dejo claro esto, es el estudio de cómo una persona se adapta al trabajo. Es totalmente lo contrario. La ergonomía es la ciencia que estudia cómo adaptamos el trabajo a una persona. Vamos a dar inicio entonces con los conceptos básicos de anatomía en donde les voy a presentar la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura compleja que está conformada por hueso y por músculos y dentro de esa conformación adicional también lo que es el sistema nervioso central y periférico. Esos huesos que conforman la columna vertebral se llaman vértebras y toda la estructura cumple tres funciones específicas. Una, sostener el cuerpo y permitir su movimiento pues es una estructura que cumple la función de amortiguar. Ojo, estoy indicando que cumple una función de amortiguar más no de ejercer fuerza. Otra de sus funciones es que contribuye a mantener el centro de gravedad en su punto de reposo cada vez que nosotros realizamos un movimiento o en su punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros nos movemos nuestra columna vertebral es la encargada de mantener el punto de equilibrio dentro de una base de sustentación que se forma entre la distancia de una pierna y la otra para evitar que nosotros perdamos el equilibrio y nos caigamos cada vez que nos movemos o cambiamos de postura. Y su tercera función es la de proteger la médula espinal en su envoltura de hueso. ¿Qué quiere decir esto? Por la parte trasera de las vértebras pasa nuestra columna vertebral. Vamos a verla entonces en la siguiente presentación. Esta es nuestra columna vertebral y como verán en su parte trasera pasa un elemento amarillo grueso que es nuestra médula espinal. Esta estructura hace parte de nuestro sistema nervioso central y yo la llamo la mamá del cuerpo. ¿Por qué? Ella es la encargada de recibir la información que entrega el cerebro a quien yo llamo el papá del cuerpo para transmitirla a sus ramificaciones nerviosas que se llaman nervios periféricos. Los nervios periféricos van a todo el cuerpo exceptuando lo que es la cara y la cabeza. La cara y la cabeza tienen nervios que provienen directamente del cerebro. El resto de las estructuras del cuerpo humano tienen los nervios que provienen de la médula espinal, lo que significa que los nervios van a ser los encargados de llevar el impulso nervioso que contiene la información de sensibilidad y de movimiento que parte a través del cerebro. Por ende yo llamo a la médula espinal la mamá del cuerpo porque es como quien coordina toda la información y las órdenes que da el cerebro con cada uno de sus hijos que son los nervios. Junto con esto en la imagen vamos a encontrar también las vértebras y en el intermedio de ellas una estructura amarilla que se llama disco intervertebral. Este disco es el que cumple la función de amortiguación y adicional a eso tiene una función de evitar que la vértebra superior toque la vértebra inferior para evitar desgastes. Esta estructura que se llama disco intervertebral es la que sale normalmente lesionada durante las manipulaciones inadecuadas de cargas y en ella es donde se producen las hernias discales. Pero más adelante las vamos a conocer un poco más a fondo. Ahora vamos a hablar de las patologías que están asociadas al sobresfuerzo. Le decimos sobresfuerzo a aquella manipulación de manera inadecuada de cargas. No quiere decir con esto que manipular una carga sea algo que no se deba realizar. Claro que se puede realizar pero siempre hay que tener en cuenta de que existe una forma segura de realizarla para evitar lesionarnos. La Organización Internacional del Trabajo, o sea la OIT y la resolución 2400 del 79, determina cuáles son los pesos máximos por los cuales nos debemos guiar cuando la tarea rutinaria de levantamiento de cargas está incluida dentro de nuestras actividades laborales y nos determina junto con esto cuáles son los pesos máximos que podríamos tanto levantar como transportar. Para levantar un objeto se emite un estándar en donde dicen que las mujeres pueden levantar máximo 12.5 kilogramos de peso y los hombres 25 kilogramos de peso. Vuelvo e insisto, estos pesos están contemplados para aquellas personas en las cuales dentro de sus tareas está realizar de manera repetida el levantamiento de cargas. Para el transporte el peso máximo para mujeres desde 20 a 24 kilogramos dependiendo de la contextura y dependiendo también de la condición física de la mujer y para los hombres máximo entre 40 y 50 kilogramos dependiendo también de las mismas características de la mujer, es decir de la condición física y de la capacidad que tenga la persona para ejercer la fuerza durante el transporte. ¿Cuál es la diferencia entre un levantamiento y un transporte? El levantamiento es el que se hace desde el suelo en el cual cuando hacemos la toma del elemento debemos vencer la fuerza de gravedad que ejerce el suelo sobre el objeto, el peso del mismo objeto y el peso de nuestro propio cuerpo. El transporte por su parte es cuando tomamos un objeto por encima de nuestra cadera que está soportado ya sea en una mesa o en una superficie firme y que debemos trasladar de un lado a otro. En este caso el peso aumenta porque no estamos venciendo gravedad y tampoco vamos a vencer el peso de nuestro propio cuerpo. Lo que vamos a hacer es soportar el peso y a este soporte es lo que nosotros llamamos amortiguación. Amortiguar y ejercer fuerza es completamente diferente. Pero vamos a conocer entonces qué es una carga. Una carga es cualquier animal, persona, material u objeto que por medio manual o medio mecánico requiere del esfuerzo físico humano para ser movido, colocado, traccionado, empujado, levantado en una posición definitiva. Y junto con esto tiene una característica fundamental y es que este elemento, persona, animal u objeto debe superar 3 kilogramos de peso. Teniendo en cuenta la definición de carga vamos a darnos cuenta que una carga no es solamente una caja. Una carga puede ser una persona o un animal como una mascota o los elementos que nosotros incluso tenemos en la casa como una nevera, un colchón, una matera, la lavadora, una olla llena de agua o el balde lleno de agua con el que hacemos aseo en nuestras casas. Incluso yo siempre les digo a todas las personas que reciben esta charla que tengan en cuenta que nosotros pesamos y que así no estemos levantando un elemento externo nosotros tenemos que levantar nuestro propio peso a la hora de hacer un cambio de posición. Esto entonces se los voy a explicar con el siguiente ejemplo. Siempre se nos ha dicho que la manipulación de carga se debe hacer con unos pasos específicos. ¿Cuáles son esos pasos? Abra las piernas un poco más abiertas al ancho de los hombros, ubique una pierna delante de la otra, flexione las rodillas, mantenga la espalda arguida, tome el elemento, llévelo a su cuerpo, lo más cercano al pecho y con ayuda de las piernas ejerciendo fuerza de ellas, levántese. Pero no se nos ha explicado por qué, por qué se debe realizar de esa manera. Vamos a hacer un ejercicio práctico que puedes realizar ahí en tu casa o donde estés recibiendo esta charla y me imagino que debes estar sentado. Entonces, sentado en donde estás vas a estirar tus piernas todo lo que puedas, vas a abrirla al ancho de tus hombros y en esa posición sin doblar más las piernas, es decir, siempre manteniéndolas estiradas, vas a intentar colocarte de pie. Te vas a dar cuenta que no eres capaz de realizarlo. ¿Por qué no eres capaz? Si yo te pregunto a ti qué posición deberían tener tus piernas para poder colocarte de pie, lo más probable es que me respondas que deben estar dobladas. Claro que sí, tienen que estar dobladas porque la única manera en la que las piernas pueden ejercer fuerza es cuando ellas están dobladas para realizar un movimiento de contracción de los músculos y relajación de los mismos. Cuando las piernas no están dobladas, inmediatamente el cerebro envía una orden a la espalda indicando que los músculos de la espalda van a ser los encargados de realizar esta fuerza. Pero nuestra espalda no tiene dentro de sus funciones y como ya lo vimos realizar fuerzas. Su función y una que sí está incluida es amortiguar los pesos, más no ejercer fuerza. Ahora les explico la diferencia entonces entre fuerza y amortiguación. Se los voy a explicar con un vehículo. Un vehículo, es decir, un carro, un automóvil, tiene amortiguadores, ¿cierto? Estos amortiguadores, ¿qué función cumple en el vehículo? Evitar que el chasis toque la llanta y amortiguar los pesos que lleva el vehículo con los pasajeros a la hora de pasar por un bache o por un hueco como lo llamamos nosotros cuando el carro brinca. ¿Esto qué significa? El amortiguador es un soporte que permite evitar los choques entre superficies. Pero en ese mismo vehículo quien le da la fuerza al vehículo es el motor. El motor me permite a mí ejercer la fuerza a través de una palanca de cambios. Los cambios normalmente en un carro son cinco cambios más la reversa, ¿cierto? Entonces, si dijéramos que nuestro cuerpo es un carro, nuestros amortiguadores van a estar ubicados en nuestra espalda y ellos van a cumplir exactamente la misma función que el amortiguador de un carro. Va a evitar que la vértebra superior toque la vértebra inferior y que cuando nosotros brinquemos o llevemos pasajeros externos, lo que nosotros llamamos cargas externas, la vértebra superior llegue a tocar la vértebra inferior sino que se genere un soporte. Y en términos de fuerza, nuestro motor es el cerebro. Él envía la orden y nuestra palanca de cambios, quien recibe la orden de la fuerza de cómo tomarla o llevarla, son las piernas. Por ende, la fuerza siempre debe salir de las piernas, quien es el instrumento que el cerebro determina para ejercer la fuerza para levantar cualquier tipo de carga. Espero que haya sido clara en la explicación para que pronto cuando realicen cualquier levantamiento de cualquier objeto del suelo, tengan muy en cuenta que siempre vamos a levantar dentro de ese movimiento nuestro propio peso. Cuando yo les pedí el ejercicio de la silla con las piernas estiradas, ninguno de ustedes tenía un elemento externo que tuviesen que levantar. Estaban tratando de levantar su propio peso y si no fueron capaces de levantarse con las piernas estiradas tratando de levantar su propio peso, es lo mismo que decir que cuando se me cae una hoja de papel, un lapicero o una moneda, un billete, yo no doble las piernas para poder levantar el elemento del suelo. Si o si, pese o no pese el elemento que yo voy a levantar de manera externa, yo siempre debo flexionar las rodillas para que cuando yo pueda colocarme de pie, la fuerza salga efectivamente de las piernas. Y por último vamos a hablar de lo que son las enfermedades o las patologías que se producen por las manipulaciones inadecuadas de cargas. Una de ellas es el lumbago, que es una contracción sostenida de los músculos lumbares y se produce porque cuando las piernas no se doblan y la orden se va directamente para la espalda. La espalda genera ese movimiento de contracción y de relajación pero no logra relajarse de la manera ideal, es decir, no logra estirar el músculo de la manera ideal y el músculo se queda como pegado, llamémoslo así, contraído como si fuera una bolita de chicle que no se logra estirar y eso es a lo que nosotros llamamos lumbago. Es un dolor que sale directamente desde la zona baja de la espalda, es decir, la zona lumbar y por eso recibe ese nombre y es bastante doloroso. Por eso la persona normalmente cuando se le da el lumbago no es capaz ni de estirarse ni de volver a bajar. Es como si se quedara pegada prácticamente. Otra de las patologías es la hernia discal que es la que vemos acá en la presentación y esta se produce porque el disco intervertebral, que es el que está en el intermedio de las vértebras y quien cumple la función de amortiguar se desgasta. Este disco se desgasta porque utilizamos la fuerza de la espalda y no de las piernas, lo que hace que el disco se pince, se pince hasta desgastarse y se rompa generando que la parte interna del disco salga. A eso es lo que se le conoce como hernia y discal porque se produce en el disco intervertebral. Esta tristemente es una patología que no tiene cura y podrán ustedes de pronto conocer a personas que tengan esta enfermedad y les han realizado un procedimiento quirúrgico, es decir, han entrado a cirugía, pero durante esa cirugía lo que se hace es colocar un material osteosintético en la zona en donde se desgasta el disco para evitar que la vértebra superior toque la vértebra inferior, más no para suplir la función de amortiguar. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona con hernia discal va a quedar de por vida con una restricción o una limitación durante el levantamiento de cargas y es a quienes nosotros con más intención les pedimos que deban realizar cada agache, llamémoslo así, o cada vez que vayan a levantar algo del suelo con las piernas dobladas. Espero haber sido clara con esta presentación y que les haya parecido interesante que pongan en práctica dentro de sus vidas y generen un hábito de que cada vez que vayan a tomar un elemento del suelo o se vayan a agachar deben flexionar las rodillas. Esto evita que la espalda sea quien realice la función que deben ejercer las piernas y junto con eso evitamos las lesiones de columna. Muchísimas gracias por su atención y espero poder compartir con ustedes en otra ocasión.